Los diputados aún no se ponen de acuerdo para el presupuesto de egresos del gobierno del estado 2010. Al terminar un receso en la sala, aún no había ningún diputado. Esto es lo único interesante que ha pasado en el Congreso. Con información de Marta Alicia Martínez, informa COSAR TV.